Ninguno de mis jugadores tiene quejas de ninguna naturaleza. Solo es una, dos, tres. Sí, 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 una, la mismo man. Sí, 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 una, la mismo man. Adiós, 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 adiós. Está todo bien. Con el permiso de ustedes, voy a hablar de un gran señor. Para que todos recuerden al doblemente campeón. A un hombre que ahora es leyenda. Y en la U de Nuevo León. Dirigiendo a unos guerreros, en el año ochenta y dos. Con el jugo de esta inquebrantable, y con la ayuda de Dios. Con el carros de Dios están tierras. ¡Alegría, fama y honor! Por sus fieles jugadores Armó un equipo de ensueños Ganando dos campeonatos Y en el clásico norteño No perdió un solo partido Ni en su campo, ni en el ajeno El fútbol Ya no es el mismo Desde que se retiró En todo México entero Ya no hay la misma pasión ¿Cómo hace falta ese tíguere? ¿Cómo hace falta Mi loc? Han pasado muchos años De aquellos tígres campeones Ya son otros dirigentes Y son otros jugadores Pero estos tígres de antaño No se olvidan Los señores Todas aquellas personas Las que les gusta el fútbol Tengan presentes El nombre Del doblemente campeón El que se dé A aquellos tígres El señor Carlos Milo El señor Carlos Milo El señor Carlos Milagre El señor Carlos Milagre Gracias.